One Piece 1068 en dos minutos Vegapong le dice al CP que el infante regresa solito y no puede atenderlos porque está ocupadísimo Kaku intenta dar lástima pero el científico lo manda a la base de la marina más cercana Lushi Muy misterioso Interrumpe a Vegapong cuestionándole ciertas desapariciones El científico no sabe nada En los últimos dos meses barcos de otros CP se han desaparecido tras visitar esta isla Pitágoras le confirma que tiene registradas sus salidas de EGEN Dilitz en cabrona por tremenda difamación y los manda a chicar a su madre de ahí Lushi prepara la sede utilizando la habilidad del serafín Kuma ¡Ya! ¡Gran like! Kuma sigue intentando Y usa su habilidad en sí mismo para transportarse a quien sabe dónde ¡Dragon no entiende nada! ¡Yo tampoco! Depósito de chatarra Luffy le pregunta a Vegapong por qué se quiere ir Este le responde que le ha jugado mucho albergas con recursos del gobierno Y que algún día le gustaría poder llevar la energía gratuita a todo el mundo Luffy no entiende nada Y me explica que esos recursos provocan muchas guerras Vegapong confirma la información y pendejea a todos Dice que la energía está en todas partes y si pudiera hacerla visible acabaría con el principal motivo de las guerras A Luffy le va a la verga Dice que eso está muy bien pero que responda a su pregunta El legendario científico responde que mientras más se acerca la energía que busca Más se acerca la energía del pasado que hacía mover tremendo animalón Se pregunta si descifrar el secreto de la historia prohibida le ayudará en su misión Y al heridar la voluntad de Clover cada vez está más cerca de la verdad ¡Un resplandor y hace POW! Una enorme explosión agita la ciudad futurista El científico termina con que está loquito con la historia y el gobierno quiere eliminarlo al igual que O'Hara El anciano deduce que los del CP0 deben estar haciendo su cagadero Luffy solo conoce al CP9 ¿Quién me responde que estos están más mamados? ¡Kakus emociona! ¡Yo también! Los científicos se percatan de su presencia y les informan que son intrusos ¡Y hasta aquí la guerra! El resto se entera desde el bar Robin está a salvo Punk04 explica que utilizaron la fruta de Kuma que posee el cloncito para ingresar a la isla quedándose sin barco Checa ordena la evacuación de los trabajadores Atlas que se reagrupe en el lago Y la activación de los Serafín, Boa, Mijok y Jimbe para ser comandados por Santo Maru ¡Ya! Pega Punk pide confirmación para ir por sus maletas Luffy responde que lo dice bien casual y Jimbe que si hacen eso los metería en un pedototote mundial El Junko dice que eso le vale verga porque le gusta su cabeza El Rukito les dice que suban antes de que todo se rompa y se lleven a Bonnie Mientras desaparece frente de ellos Luffy y Chopper se cagan El monstruo futurista provoca el caos entre los agentes del gobierno Geku se emociona y se abalanza contra él Estushi dice que es Junkis porque es un holograma Geku Se va volando a la cima de la isla deduciendo correctamente que ahí se encuentra su objetivo Estushi aprovecha para usarlo de ejemplo explicando que ahí arriba se encuentra una cúpula que detecta a los enemigos Y hace boom en el hocico del jirafón mandándolo a volar Geku Atlas aparece reclamando que la violencia tiene copyright y le meterá strike Estushi confirma su identidad Shaka entra en pánico y le ordena retirada Atlas le vale verga y prepara un mega furro lo libergazo Pero es interrumpido por un brutalísimo Rokio Gandelushi en forma híbrida que impacta a Dieno rompiándole a su puta madre Todos se cagan, yo también Luffy corre emocionado mencionando un cohete vacío mientras lleva Luffy y Lushi se topan de frente Lushi se cagan, yo también Luffy lo recuerda por la paloma Los fans ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Güey, imagínate que luego... ¡Mamá, escucho borroso! Fin, si hay capítulo la próxima semana Fin Si te gustó este video y me quieres apoyar Suscríbete a mi canal de YouTube Fui Haki Marco Déjame tu like y comentario que me estarás ayudando muchísimo También te invito a mi canal de Twitch El Marco Loom En donde seguramente estaré en vivo en este momento Te dejo el enlace en la descripción Recuerda compartir este video con todos tus nakamas Un agradecimiento especial a todos los miembros del canal por el apoyo Estoy subiendo contenido exclusivo para ustedes Detrás de cámara en donde vemos escenas que no lograron salir en este resumen Yo soy el Marco Loom y nos vemos en el próximo video ¡Al rato!